Ahora sí díganme, ¿cuándo se utiliza la letra mayúscula? ¿Cuándo utilizamos la letra mayúscula? ¡Para letra! ¡Solo para hombres y países! ¡Con hombres y países! ¡Perfecto! ¡Y también países! Oraciones y oraciones. Oye, Adrián, ¿pero toda la oración tiene que llevar mayúscula? No, solo cuando comienza y después de un punto, y también el punto debe estar rojo. ¡Perfecto! Así es. Recuerden las mayúsculas. Después de un punto, ponen la letra roja. Así es. Y la letra roja era la letra mayúscula. ¿Puedo ir al baño? Eva. Ana Sofía, este trabajo, Ana Sofía, lo vas a tener que hacer al rato para que lo puedas pegar en tu cuaderno. ¿Por qué no lo hiciste? Muy bien, chicos. Utilizamos la mayúscula cuando iniciamos una oración, después de un punto, de un punto y aparte, y un punto seguido, para los nombres de las personas, para los nombres de los animales, para las ciudades, los lugares. ¡Perfecto! Oigan, si se acordaron del video y de la presentación, entonces... Muy bien. Ahorita, miren lo que vamos a hacer. Les voy a poner el video para recordarlo nomás. Que lo recuerdan súper bien, ¿eh? Bien que se acordaron todos. Y está difícil o está fácil. ¿Está difícil identificar cuando tengo que utilizar una mayúscula? A ver... Fácil, Miss. Fácil, ¿verdad? Porque pues ya sabemos que las mayúsculas las ponemos cuando iniciamos una oración, después de un punto. Recuerden que en la mayúscula vamos a utilizar, ¿qué color? ¿Qué color van a utilizar para escribir? En la mayúscula se utiliza color rojo. Perfecto. En la mayúscula, para utilizar lo que son las mayúsculas, vamos a escribir una mayúscula, la vamos a pintar, o la vamos a escribir de color rojo. Ay, dije que se cargue el video. ¿Por qué? No se mira el video. Ok. Por mientras también, vayan teniendo a la mano su cuadernillo, porque vamos a utilizar una hoja del cuadernillo. Vayan teniéndole a la mano su cuadernillo. Yo te les voy a decir qué van a hacer. Es que Miss, yo y Torno iba conectando cuando estaban jugando. ¿Y vamos a tener educación física? Educación física les toca el jueves. Miss. Miss, por ejemplo, si escribimos a Sira. A ver. Una A, minúscula, un punto. Espera. Espera. Ya lo mandé. Y luego muchas A mayúsculas. Pero ¿y no se dice ninguna palabra? No, pero lo hice después de un punto en la mayúscula. Sí, pero lo hice después de un punto en la mayúscula. ¿Por qué? ¿Por qué? Oca, Miss. Miss, voy a hacer del baño. En silencio. Miss, voy a hacer del baño. Sí, Mateo. Ok, ahora sí. Apaguen su micrófono para poder ver el video. Apaguen su micrófono. Porque si tienen todo el micrófono prendido, ya saben que no se miran. A ver. Que no se quiere cargar. Déjense los fondos. Pero ocupo que su micrófono esté apagado. Recuerden que cuando ya vamos a hablar sobre las dudas es cuando frenen su micrófono. Adrián, ¿te gustan los zombies? Marcel, ¿qué fue lo que dije? Apaguen el micrófono, Marcel. Yo también. Sí me gustan. Ok. Ahora a mí le voy a pasar internet. Apaguen el micrófono. Ok. Ay, no. Se trabó. Se mira lento. Ah, porque no le puse el slide. Saludos a todos. Espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga, Rocío Carreón. Y el día de hoy te hablaré sobre el uso de mayúsculas y minúsculas. Así que pon mucha atención. Todos los escritos llevan ciertas reglas ortográficas. Y una de las más importantes es saber cuándo usar las mayúsculas y cuándo las minúsculas. Y aquí te lo voy a explicar. Mayúsculas. Se usa mayúscula al principio de un escrito. Por ejemplo. La maestra está dando la clase. Después de un punto y seguido. O un punto y aparte. Por ejemplo. El palacio se llenó de flores y regalos de todos los tipos y colores. De cartas de amor incomparables y de poetas enamorados. Y entre todos aquellos regalos magníficos descubrí una piedra. Una simple y sucia piedra. Se marcan con rojo las mayúsculas. La E porque está al inicio de un texto. Y la I porque es después de un punto y seguido. Cuando escribimos nombres propios y los nombres dados a los animales. Por ejemplo. La maestra Rocío está comiendo pastel. La mascota de mi hermano es un perro y se llama Bolo. Se escribe con rojo las mayúsculas. La L porque estamos iniciando un texto o enunciado. La R porque es un nombre propio. Y la B porque es un nombre dado a un animal. Los nombres geográficos. Por ejemplo. La ciudad de México es muy bonita. Se pone con rojo la L porque estamos iniciando un texto o un enunciado. Y la M porque es un nombre geográfico. Los números romanos. Por ejemplo. 15 y 5. Los nombres de las ciencias. Por ejemplo. La biología estudia a los seres vivos. Ponemos con rojo la L porque estamos iniciando un texto o un enunciado. Y la B porque es el nombre de la ciencia. Biología. Minúsculas. Para las minúsculas solo existe una regla básica. Y es la siguiente. Se escriben con minúscula inicial las palabras en las que no hay una regla que establezca la mayúscula. Recuerda que si no lleva las reglas anteriores de las mayúsculas es minúscula. O se escribe con minúscula. Déjame en los comentarios que otro tema te gustó. Ahí está. Que fue lo que ya habíamos visto, lo que ya escribieron y lo que bien lo recordaron. Pero ahorita vamos a hacer un trabajito sobre lo que estamos viendo. Sobre las mayúsculas. Donde voy a utilizar las letras mayúsculas. Habíamos comentado que cuando usábamos, cuando escribíamos una... Mi papá también se lo cortó. Qué padre se te... Mira, si me di cuenta que te cortaste el cabello. Ok. Mi, yo también me corté el cabello. Ah, sí, sí, esto también te lo cortaste. Qué padre se mira su cabello. Nunca me lo voy a cortar. Oigan, entonces, pongan atención. Uy, no. Dijimos que cuando escribimos una oración, siempre las oraciones inician con mayúscula y terminan con un punto. Saquen su cuadernillo. Todos saquen su cuadernillo. Mi. Mande. Te puedo hacer un truco de magia. Me va a hacer un truco de magia. Mira, aquí está mi cuaderno. Ah, muy bien, Adrián. Aquí no la puedo agarrar tratando, ¿verdad? Ajá. Pero sí la pongo. Ahí voy, lo voy a abrir. ¡Ay, cómo lo hiciste! A ver, ¿dónde es el truco, Jimena? No lo vi. No tiene. Tiene pegado el lápiz en su mano. Mándanos, ¿qué ocupa hacer? ¡Ay, qué padre, Jimena! Eres toda una maga. Es magia. Ok, a mí también se me pegan a veces los pulmones. Se lo pegó con algo. Ok, a ver, pongámoslo. No se me pegan con nada. A mí también a veces se me pegan los pulmones. Si no hago nada, se me pegan. Espérenme tantito, chicos. ¿Qué página es? Déjame, digo, la página. Van a sacar su cuadernillo en esta página. Vamos a hacer esta hoja. Todos agarren esta hoja. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Cuál es? La parte de español, ¿eh? Mira, a mí se estoy trabando. Ahí está. Sí, está. ¡Oh, oh! ¡Ah, no es este cuaderno! No, 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 el cuadernillo. No, es las copias. Ah, es la primera de todas. No, no, es la primera de todas, no. Es esa hoja que está en la pantalla. ¡Era Mil! Es la primera de todas. Bueno, la segunda. Se tienen que acordar que tienen que quitar el clip para sacar la hoja y volverla a meter, ¿eh? Mil, no necesito quitárselo, ya lo tengo aquí. Ah, ya lo tienes, perfecto. Es que como mi papá le puso clip a todos, la primera de todas es la que está en la pantalla. Ah, pues muy bien. Ya más fácil. ¡Aleluya, eh! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, mamá! ¡Aleluya, mamá! ¿Qué tenemos que hacer? Es que todo está blanco. Mira lo que... ¿Eh? ¿Qué tenemos que hacer? Es que toda mi pantalla está blanco. No puedo ver nada en tu pantalla. ¡Aleluya, mamá! Déjala, quito otra vez. No, presta el micrófono. Ahí va. Ahí está. Mis, ¿qué página es? Ya lo puedo ver, mis. ¿Ya lo puedes ver, Abel? Sí. Es como la página 10. Yo ya no la puedo ver. Gracias, trabajo, mis. Si trabajo, no va a ver. Ah, es que están, ¿saben qué? Es que todos están perdiendo su micrófono por eso. Busquen la página. Es la página que está en la pantalla. Es la hoja que vamos a usar. Es con la que vamos a trabajar ahorita. ¿Qué es eso? No veo bien. ¿Mande? No veo bien eso. Son unas oraciones. Ah, no. Ah, ok. Ya sé por qué. Ya lo había encontrado. Ahí está. ¿Qué van a hacer? Fíjense lo que van a hacer. Aquí tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez oraciones. Aquí hay diez oraciones. Dijimos que todas las oraciones inician con una mayúscula. Inician con una mayúscula, miren. Aquí está. Y terminan con un punto. Ahí está la primera oración. La primera oración dice, Jaime comió pollo asado. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer en las oraciones? Con su color rojo. Aquí van a utilizar color rojo. Me van a marcar todas las palabras que están con mayúsculas y el punto, así como lo hice yo en el ejemplo. Ya vieron, Jaime comió pollo asado. Como una oración inicia con mayúscula, le voy a poner en lo que es el color rojo. Las oraciones siempre vamos a iniciar con mayúscula y terminan con un punto. Que esto no se nos olvide. Siempre que escribimos una oración, le tenemos que escribir la letra mayúscula al principio de la oración y con un punto. Eso es lo que ustedes van a hacer con todas las oraciones. Como la siguiente. A ver, esa se la voy a decir a Jimena. Jimena, léeme la segunda oración, por favor, Jimena. El anillo es de su alma. ¿De quién? El anillo es de su alma. Susana, el anillo es de Susana. Entonces, la letra E es la que tiene que ir con rojo. La letra E, perfecto. Pongan mucha atención aquí a lo que me va a decir Jimena. Jimena dice que la letra E va a ir con rojo. ¿Qué más tengo que poner con rojo, Jimena, aparte de la letra E? Sí, ya terminé, ya terminé. No terminé. Espérame tantito. ¿Qué más, Jimena, va con rojo, Jimena? La S. ¿Por qué la S? Si no está el principio de la oración. La A. ¿Y por qué la A? Porque está al último. Pero, oye, pero al último va con mayúscula, va con rojo. ¿Qué era lo que iba al último con rojo? ¿El qué? El punto. El punto. Las grandes. El punto. Aquí, mira, aquí la Jimena. El punto. ¿Ya viste? Aquí va el punto de color. Es que no lo veía porque mi máquina no se ve muy bien. Ah, no se veía bien. Sí, ya se ve bien. Oye, Jimena, pero tú me habías dicho que otra letra también iba con mayúscula. ¿Cuál era? La E. Ah, la E, ya la puse. Pero no hay otra con mayúscula ahí. La S. ¿La S? ¿Por qué? Porque es la mayúscula. Es la de una nación. A ver, ¿por qué la S? ¿Por qué me están diciendo que la S? ¿Quién sabe? Se veía mayúscula. ¿Y pero por qué está mayúscula? El nombre de persona mismo. El nombre de la hoja. Perfecto. Porque dice, el anillo es de Susana. Susana es nombre de persona y lleva mayúscula. ¿Se dieron cuenta? Cuando hacemos una oración, siempre la letra, la primera letra de la oración tiene que ir con mayúscula y termina con un punto. Pero, si entre la oración hay un nombre de persona, un nombre de un animal o de un lugar, también tiene que llevar mayúscula. Sí, podemos pintarlo con plumones. Sí, pueden usar plumones. Ah, porque fíjense lo que van a hacer. Aparte que hagan eso, primero van a marcar las letras mayúsculas con color rojo y el punto. Después van a unir la oración con la imagen que le corresponde. Tienen que unir la imagen. Van a colorear las imágenes y van a unir la oración con la imagen que le corresponde. Es que no tiene para... 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 Ahorita... Ahorita... Para hacer la letra rojo ni tiene... No tiene color rojo. No tiene todo el de rojo. Puede, no sale, mira. Ah, lo que pasa es que yo lo quité para que rayaran. Ah, ok, ya sé qué. Gerardo. Ya puedo terminar. Ya puedo dibujar los dibujos. Es que ya terminé todo de rojo. Sácale punta, Gerardo. Sácale punta. A ver, ya puedes colorear. Pero con colores diferentes van a unir. Jaime comió pollo asado. Ah, miren, aquí está Jaime comiendo pollo asado. Lo van a unir con diferentes colores. Sí, de hecho, de hecho, mi papá se llama Jaime. Su papá se llama Jaime. Ah, mira, aquí hay una oración donde dice Jaime comió pollo asado. Entonces... Y de hecho, a él le gustan mucho los camarones. Le gustan los camarones. Van a unir la oración. Van a unir las oraciones. Más, ¿qué páginas? Más de Marcel. ¿Qué páginas? No, no es una página. Acuérdate que es de las copias del cuadro. Sí. Es eso, pero... ¿Qué es eso de abajo de la silla? Es como la número 10, Marcel. Más, ¿qué es eso que... No. Es como la 10, Marcel. Sí, pero es de esas páginas. Sí, de esa, Marcel. De esas páginas. Tenemos que colorear los rojos, todas las mayúsculas. Sí, todas las mayúsculas y los puntos. Y los acentos. Ah, los acentos también. Ya saben que a los acentos también le ponemos... Ya saben que a los acentos también les ponemos rojo. Oye, sácale punta, Gerardo. Sí, yo tengo una pregunta, mí. ¿Pueden usar plumón? Sí, pueden usar plumón. Mande, Adrián. ¿Qué es eso de abajo de la silla? ¿Abajo de la silla? Ah, esos son como unos cantaritos, pero no sé cómo los tienen aquí. Puedo... Es mi sacapuntas. La pinta. No tenía hace mucho tiempo. ¿Puedo pintar los dibujos? Sí, van a colorear. ¿Es una tortuga o es una rama? ¿Un saco? Sí, van a colorear esos dibujos. Recuerden... ¿Es obligatorio pintar? Sí, los van a colorear. ¿Es obligatorio? Van a unir de... Sí, lo tienen que colorear para que se mire bonito. Van a unir con diferente color. Aquí yo utilicé un azul para la segunda oración. Sí, sí, estoy saliendo a la punta. Van a utilizar diferentes colores para unir. Tienen que usar diferentes colores para unir. Van a leer la oración y van a unir con la imagen que le corresponde. Es que yo la uní con rojo y no importa. ¿Todas las uniste con rojo? No, todavía no hago todas. Ah, entonces utiliza otros colores. Utiliza otros colores para que no las... No utilices el puro rojo. Porque acuérdense que el rojo solo era para las mayúsculas y los puntos. No, o sea, lo está haciendo colorido. Ah, no, no. Pero acuérdate, las mayúsculas y los puntos solo van con rojo. Al momento de unir, eso va de colores. Es que lo hice así. Ah, ok. Ah, nomás lo siguiente, hazlo todo con rojo. Las mayúsculas. Daniela. Daniela es el principio de la oración. Aparte es nombre propio, va con mayúscula. Daniela cuida los pollitos. Sí, no la encontré. ¿No la has encontrado, Marcel? ¿Quién no ha encontrado esta hoja? ¿Todos la tienen nomás, Marcel? ¿Me falta? Búscala bien, Marcel. Fíjate bien cómo es. Hay 10 oraciones. La silla va a ser bien fácil de pintar. ¿La silla? De color café. Y la llave puede... ¿La llave también? Amarilla. Ándale. También el anillo. Ok. Es lo que vamos a hacer. Vamos a poner de color rojo, entonces. Vamos a poner de color rojo las mayúsculas y el punto. La mayúscula que inicia al principio de la oración y el punto donde termina la oración. Recuerden, cuando escribamos una oración, siempre se tiene que iniciar con una mayúscula y termina con un punto. Odel. Hola, Odel. ¿Se te sale? Es que se me apagó la compu. Ah, ok, Odel. Odel, vamos a hacer este trabajito. Está en el cuadernillo. No, yo ya tengo la página. Ok, ya tienes la hoja. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer, Odel? Lo que estamos haciendo es que aquí hay 10 oraciones. Las oraciones, Odel, tienes que encontrar la letra mayúscula. Dijimos que cuando una oración inicia, inicia con letra mayúscula y termina con un punto. Entonces, las mayúsculas al principio de la oración, las vas a poner. ¿Ya terminaste, Leonel? Ok. Las vas a poner. Ok, Leonel. Muy bien. Las vas a poner con un punto. Chicos, recuerden que ya les quité la opción para rayar la pantalla hasta que yo los deje, porque me estaban rayando. Odel, entonces vas a marcar así como los ejemplos, los primeros tres ejemplos. Vas a marcar con rojo la mayúscula y el punto al final de la oración. Porque recuerda, las oraciones inician con mayúscula y terminan con un punto. Ya que hayas hecho todo eso de rojo, con diferentes colores, vas a unir la oración, Odel, con su imagen. Con diferentes colores. Como un ejemplo, Jaime comió pollo asado. Es la primera oración. Ah, aquí lo uní con Jaime que está comiendo pollo asado. El anillo es de Susana. Ahí me está hablando de un anillo. Y lo uno con diferente color. Ahí está. Ay, me fui de más. Anillo es de Susana. Tienen que leer esas oraciones para poder identificar con cuál imagen le corresponde. Mi tía se llama Susana. ¿Tu tía se llama Susana? Ay, mira. Y aquí aparece, el anillo es de Susana. Y ya vamos a colorear las imágenes. Voy a pintar la silla de color café. Sí. Mis San Cuanguna son de otro color. También son azules. ¿Las qué? También hay sillas café oscuras. Ah, ¿sí? Azules, rojos. Sí, sí, también azules. Sí, azules, grises. Uy, ya terminé. Y negras. Sí, negras de todos colores. ¿Ya ves? Muy bien. Oye, a ver. Marcaste con rojo. Le van a poner fecha corta. Ya que termine. Vamos a poner fecha corta. Así es. Lo puedo hacer. Fecha corta. Hoy estamos. ¿Puedo hacer nada de esto? Hoy estamos a 14. A 14 de septiembre. Septiembre es el número 9 en el calendario del 2021. ¿Quién ya terminó? ¿Quién dijo aparte? ¿Leonel ya terminó? ¿Quién más? Tienen que leer la oración completa para poderlo unir con su imagen. Para poderlo unir con la imagen que representa esa oración. ¿Quién más? Ve de Paco también. ¿Dónde está Paco? Porque es un hombre de persona. Así es. Muy bien. Aparte, inicia con mayúscula. Donde dice, la ardilla asustó a Paco. Paco es un hombre de persona y Paco lleva mayúscula. Muy bien, Sebastián. Ahí está. Hay alguien en un programa que se llama Paco. ¿Se llama Paco? ¿Qué programa? Era como uno en uno que se llama Survivor, Survivor. Solo que ya lo quitaron y siguió Hexatlón. Ah, de un muchacho robot. No, es otro. No, es en tele normal, que ahí salen comerciales. Oigan, oigan, a mí me gusta ver las caricaturas de esas personas que se convierten, los transforman. Dime, les quiero comentar algo. Les quiero comentar algo. ¿Qué? ¿Qué? que terminen, esa hoja la van a escribir en su cuaderno. Esa hoja, perdón, la van a pegar en su cuaderno. Ya que hayan terminado, mande. Vamos a unir con diferentes colores.